Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Nexos en este ciclo de entrevistas de Unirío TV, la señal televisiva de la Universidad Nacional de Río Cuarto. La propuesta para esta media hora de comunicación es un diálogo con la profesora Iris María. Profesora, muchísimas gracias por venir a los estudios Unirío TV. Gracias a ustedes. La profesora Iris María es narradora, es docente de nuestra universidad en el área de educación inicial y ha organizado esta séptima edición ya de este Festival Internacional de Narradores, el Narra Palabra. Profe, ¿cómo fue su experiencia de haber organizado esto y cuál es el balance que hacen en definitiva de la actividad? El balance es absolutamente positivo, ha superado las expectativas nuestras. Es un festival que viene haciéndose a pulmón hace siete años en forma consecutiva y este año es como que exploto, se ha consolidado, ha ido a la región, ha ido a muchísimas escuelas, ha hecho un montón de actividades como para todas las edades en espacios no convencionales, convencionales y con la apertura de instituciones como es la Universidad Nacional de Río Cuarto a través de la Facultad de Ciencias Humanas que ellos siempre nos dieron su aval desde el vamos, cuando apenas nos asomábamos y éramos una propuesta extraña, la universidad abrió sus puertas, la municipalidad también y este año tenemos la dicha de haber sido declarado de interés público por la legislatura de la provincia de Córdoba y por el Consejo Deliberante en la Municipalidad. Así que estamos muy, muy contentos. Festival Internacional. Internacional. ¿Qué le brinda a lo internacional? Nos ha visitado Cuba, Venezuela, Colombia, Brasil, Bolivia y argentinos de lujo, ¿no? Son narradores que están conectados con la red internacional de cuentería, ¿no? La red latinoamericana de cuentería y esta gente son maestros de maestros, son popes de la narración oral y viene a deleitarnos con sus historias, con sus tonadas, con su cultura y a hacer esta mixtura de voces para recuperar un espacio que peligraba, ¿no? Y nosotros estamos convencidos de que la palabra emancipa y que este banquete tenía que ser para todos y eso es lo que me gusta del festival, que es un festival donde todos tienen cabida, donde todos pueden estar accediendo, ¿no? Profesora, ¿qué es esto de la narración oral, si lo tuviese que definir? Es un arte ancestral, es la sencillez, la simpleza de encontrarse con el otro, de abrazarlo con la mirada y de contar la vida. La narración oral es algo inherente al hombre. Desde el momento en que el hombre es hombre, necesita contar la vida. Y esto que hacíamos con nuestros abuelos, bisabuelos, esto de encontrarnos y que ellos contaran anécdotas que íbamos a atesorar, eran legado para volver a transmitirlo. Hoy, con los tiempos que corren, donde todo urge, donde todo fluye, donde está lo efímero, lo descartable, se hace muy difícil detenerse y contar la vida. Entonces, nosotros nos hacemos el tiempo. Decimos, bueno, si no hay tiempo en las familias, paremos, que acá hay contadores de historias para compartir, bueno, un momento para transportarnos a otras sensaciones, emociones y poder recontarlas. Porque siempre le decimos a todos los que les contamos historias, hoy te cuento a vos, pero desde este instante vos sos el contador que vas a seguir haciendo que este cuento no muera. Un cuento no muere cuando es recontado. Y se recuenta cuando es disfrutado. O sea, ¿cualquiera puede ser narrador? ¿Qué característica? Somos, somos todos narradores de historias. Absolutamente todos. La cuestión es darnos cuenta que el bagaje de herramientas la tenemos adentro nuestro. Nosotros bregamos siempre por esta cuestión de respetar el perfil de narrador. Cada uno tiene una personalidad única y repetible. Y la forma de contar es diferente. Hay narradores más histriónicos, hay otros de perfil más bajo, hay otros donde la cadencia es otra, es más tranquila, otros que tienen un ritmo aceleradísimo, pero tiene que ver con la impronta personal. Entonces nosotros defendemos la particularidad de cada narrador. Y somos tantos como seres humanos en el mundo. Sin embargo, si bien todos somos narradores, se puede estudiar, se puede adquirir algunas herramientas también. Claro, una cosa es el narrador espontáneo o natural, que somos todos, todos. La vecina que se apoya en la escoba, en la vereda y cuenta, el adolescente que le pasó algo en el boliche, que está desesperado por contarle al amigo o a la amiga, no sabe lo que me pasó. Esos son narradores, somos todos narradores naturales, espontáneos. El narrador profesional, ya sea el escénico, el comunitario o el docente, el que cuenta en el aula, tiene que formarse. Nosotros somos de esa idea de que tiene que transitar un trayecto de descubrimiento de sus propias herramientas, de tomar ciertos recaudos, de echar a rodar cuentos. ¿Qué cuento? Seleccionar adecuadamente. ¿Para quién cuento? ¿Para qué cuento? Entonces la oralidad responsable tiene que ver con esto, con ser profesionales, ya sea comunitarios, escénicos o docentes. Yo creo que de una u otra manera uno tiene que formarse para poder estar consolidado. Estar del lado del que cuenta es un acto de responsabilidad social muy grande. No es cualquier soncera. Ir a contar cuentos, así sea en un ómnibus, es una actividad social muy delicada. Un posicionamiento incluso. Exactamente. Tiene que ver con un posicionamiento ideológico, social, y uno tiene que también evaluar cómo deja al otro. Si yo cuento esto, ¿cómo te dejo a vos? Porque no puedo tocar e irme. El tocar e irme y desaparecerme y dejar al otro desprovisto es un riesgo que no hay que correr. Entonces, seleccionar bien los cuentos y tener en cuenta a quién va destinado es fundamental. Profesora, le invitamos a hacer una breve pausa y ya seguimos en diálogo. ¿Cómo no? Hacemos una breve pausa aquí en Nexos y ya continuamos con más diálogo con la profesora Iris María. Abrimos el segundo bloque de Nexos en diálogo con la profesora, narradora Iris María. Profesora, para continuar el diálogo del primer bloque, le consulto. ¿Está coordinando una manera de capacitación aquí en Río Cuarto para narradores? ¿Una experiencia? Coméntenos de qué se trata. Sí, este es un gran año. Es completito este año. Teníamos el sueño de traer la Escuela Narra Cuentos a Río Cuarto. La Escuela Narra Cuentos está funcionando en Córdoba. Hace ya prácticamente una década que están trabajando en Córdoba fuertemente. en este momento está dirigido por Alejandra Oliver Gulles que a su vez es directora de los festivales internacionales. Entonces, traerla a Río Cuarto era mi sueño. Decía, bueno, si lo traemos es para que se quede, para que no se diluya. Necesitamos gente con ganas. Cuando yo ya percibí a través de un espacio comunitario que tenemos gratuito que se llama La Rueda Coentera percibí que había mucho interés en que se trajera a esta escuela. Entonces, ahí nos animamos. Y nació el 29 de abril de este año y funciona los segundos y cuartos jueves en la sede del gremio docente de la universidad que generosamente nos abrió sus puertas. Así que allí de 18 a 21 estamos con gente que viene de Córdoba con capacitadores de Córdoba transitando tres horas pero fascinantes. La modalidad está ayer y con un método muy específico y revolucionario que se llama el método PEPA preservar estilo potenciando aptitud. Es decir, tratando de que tu estilo no se diluya, no se estereotipe y a su vez lo que vos tenés de herramienta sacarle el máximo de provecho. Entonces, la idea es que asiste cualquiera aunque no tenga ningún tipo de antecedentes, ningún tipo de experiencias previas. Vienen abuelas, vienen docentes, vienen bibliotecarios, vienen narradores orales. Es decir, asiste todo ser humano adulto que quiera transitar un momento de mucho placer y de descubrimiento de sí mismo como narrador oral. Y hacemos puestas colectivas que eso nos hace más solidarios. Las puestas colectivas hacen que el narrador se corra de su ego y también piense en el otro, y que si yo tengo que contar este tiempo es porque tengo que reservarle al otro este otro tiempo de contada. Entonces, la verdad que son clases muy interesantes con este formato de taller y la gente si no puede asistir las dos clases del mes puede asistir a una que el proceso o el trayecto lo va a ir armando según las posibilidades personales que tengan para ir, ¿no? Profesora, en torno a las historias o cuentos escritos, ¿toda historia es posible de narrarse? Sí, pero hay que hacer un análisis previo. Hay cuentos que están preciosamente escritos y que pasarlos a la oralidad tienen un nivel de complejidad muy grande que hace que uno corra el riesgo de destrozarlo. Claro. Que corra el riesgo de determinar diciendo lo que el autor no quiso decir. Entonces hay que requiere un análisis previo. Un estudio. Un estudio previo. Hay un trabajo previo de escritorio que es interesante hacerlo. Hay cuentos que escritos se lee de una manera y al oralizarlo adquiere una vida propia que tiene un matiz diferente pero que en esencia se está diciendo lo que el autor propone. Hay otros cuentos que son de tradición oral que yo los atesoro porque son cuentos que han ido de boca en boca y que no se sabe el autor y que uno tiene más licencias o más permiso llamémosle así como para versionarlos. pero yo creo que toda historia puede ser contada. Lo que hay que tener cuidado es esto de cuentos de un nivel de complejidad muy grande que para oralizarlos requiere de mayores herramientas si se quiere. ¿Algún cuento escrito de algún autor le resulta de más dificultad? ¿Algún estilo de un autor? Y sí de pronto contar a Cortázar o a Borges es complicado en el sentido de que hay construcciones literarias que son exquisitas y que uno tiene que apelar a la memoria en cuanto a lo literal de esas construcciones pero nada es imposible yo he escuchado narradores contarlos y digo ¡guau! ¡qué maravilla! pero tienen que tener un camino hecho para afrontar este tipo de textos y hay otros que son cuestionables hay textos que tratan temáticas que es esto de la oralidad responsable hay temáticas que hay que ver hay que ver cómo las toco cómo las abordo para no dejar al desnudo al que te escucho ¿no? dejarlo roto ¿no? el que te escucho no quiero decir con esto que haya temáticas que por ser este digamos delicadas uno no puede abordarlas pero hay que ver hay que ver cómo trabaja uno al final de ese cuento o cómo va trabajando la trama de ese cuento para acompañar al otro en eso que tiene que ver con cuestiones muy fuertes ¿no? ha habido cuentos que se han contado en talleres dentro de la escuela de narración y que pucha hemos llegado a la conclusión de que la verdad hacer rodar este cuento comunitariamente no no tiene sufrido dejémoslo acá trabajémoslo acá hagámoslo leudar acá y veamos después ¿no? hay que ser prudentes profesora ¿cómo es el mapa de narradores a nivel ciudad en Río Cuarto? bueno a nivel ciudad con la Rueda la Rueda Cuentera es un espacio comunitario gratuito que funciona los primeros y terceros jueves los digamos los impares en Lavalle y Caseros en la Asociación Mutual de Maestros es una hora donde nos leemos o nos contamos historias nos juntamos los que vengan de cualquier lugar de la ciudad de cualquier espacio nos juntamos a leer y a compartir historias en esta Rueda Cuentera descubrí que existían grupos de narración está este el sigamos contando está el cuento con voz están los narradores de PEAM que yo sí ya los conocía desde antes que son agrupaciones independientes en el caso de PEAM no dependen de la de la Universidad Nacional de Río Cuarto pero son agrupaciones que están remándola con las mismas convicciones nuestras de que la palabra no muera de que la belleza de la palabra no muera y cuando me encuentro con esa gente preciosa digo wow estamos todos en la misma y la idea es la idea nuestra desde la Escuela Narra Cuentos y desde el Festival Internacional de Contadores de Historias es abrir puertas no es cerrar puertas en grupos de élite es abrir puertas y decir todo contador de cuentos que han dado vuelta por la vida tiene cabida acá claro así es como estas agrupaciones contaron bajo el Aguaribay cuando nosotros contamos bajo el Árbol de la Palabra el lunes 22 aquí en el campus de la universidad estaban gente de distintas agrupaciones inclusive el PEAM también porque todos deben tener cabida todos deben tener voz quienes somos nosotros para decir que marcamos fronteras y decimos acá estamos pisando fuerte no te invitamos a vos a vos a vos al que quiera venir a contar la vida porque de eso se trata profesora le invitamos a hacer la última pausa aquí en NEX como no marcamos la última tanda y ya volvemos con más diálogo con Irim María tercera y último bloque de este NEXOS en diálogo con la profesora Iris María profesora coméntenos acerca de en qué proyectos están trabajando en la actualidad y cuáles son los próximos eventos que se vienen tanto en Río Cuarto como en la provincia en el país bueno nosotros seguimos trabajando desde la escuela Narra Cuentos en Córdoba ya empezamos a trabajar para el festival internacional del año que viene nosotros trabajamos de agosto a agosto claro pensando en cómo vamos a organizarnos hacemos una gran evaluación de todo esto ahora tengo que viajar a Córdoba a eso todo el equipo evalúa cómo salió esto cómo se puede mejorar cómo se puede potenciar hay una extensión de este festival en el mes de septiembre porque ha sido tanta la demanda en la zona rural en la región en Río Cuarto que no hemos dado abasto nos quedaron chicos los cinco días de festival así que volvemos ahora el 8 y 9 de septiembre este Dios mediante para dar satisfacción a esos chicos que nos están esperando eso por un lado por otro lado nosotros en noviembre hacemos un encuentro que se llama Eloís Mortales en Huerta Grande es un encuentro nacional de escuelas de narración oral todas las escuelas que hay en las provincias vienen delegaciones a Huerta Grande y allí tenemos días de convivencia donde narradores aficionados y profesionales nos encontramos para intercambiar experiencias y bueno contamos desde las cinco de la mañana que se llama el Kikiri que te cuente que los que somos madrugadores nos levantamos a esa hora no hay problema y después el pijama cuentero que es hasta la madrugada que yo ahí no ahí seguro que no cuento yo soy de Alondra no búho y es un encuentro muy bonito que se hace que está también pisando fuerte después tenemos un circuito de capacitación que vamos dando a quienes requieran a las escuelas que nos han pedido que vayamos con el festival también les ofrecemos un taller gratuito que viene gente de Córdoba para darle un taller a los maestros para sembrar para que ellos tengan ganas para que se animen para que vean que no es un arte tan extraño es la naturalidad de contar como contamos una anécdota contar literatura así que eso digamos es a grandes rasgos después van surgiendo otras cuestiones como son tareas comunitarias barriales y nos vamos metiendo por los intersticios de lugares que están invisibilizados y que necesitamos que nuestras voces lleguen allá ¿y cómo es la recepción en esos contextos? ah pero maravilloso maravilloso yo pongo de ejemplo por ejemplo el hogar de día de personas con discapacidad intelectual proyectar que es un lugar donde quiero volver quiero volver hemos ido una y otra y otra vez y necesito volver porque es tanto lo que nos ofrecen del otro lado es completa en el círculo desde un nivel de efectividad de emoción tan grande que uno dice misión cumplida uno va ahí y dice misión cumplida también estamos viendo la posibilidad de ir a la feria del libro a San Pacho o bueno siempre hay alguna escuela de algún barrio donde estoy yendo como para hacer una contada y decir bueno quédense con las ganas que esto está bueno para la feria del libro de Río Cuarto para la feria del libro de Río Cuarto vamos a hacer voy a hacer un espectáculo para bebés y para mujeres embarazadas eso va a ser en la japonesa que es un lugar muy íntimo muy bonito y también contadas para jardines de infantes y primaria que ahí vamos a estar con un espectáculo que siempre ronda con cuestiones tradicionales o de juegos tradicionales tiene que ver generalmente las temáticas con cuestiones bien nuestras que nos ayuden a sentar raíces claro llegamos al final de esta segunda semana de Nexos los esperamos el lunes a las 16 horas como siempre en la pantalla Unirío TV muchas gracias un beso